La motivación para este cambio se encuentra justificada en los fallecimientos de pacientes generados como consecuencia de la clausura del hospital neumológico doctor Alfredo Valenzuela y del traslado de sus pacientes sin que se haya contado con un plan de contingencia para el efecto de conformidad con el proceso en la coordinación zonal ASEX de la zona 8 Guayas en la que se tramite el expediente 265 ACC81 NMGC 2017 en contra del hospital neumológico doctor Alfredo Valenzuela. En el que consta de fojas 3031 la providencia emitida el 8 de diciembre de 2017 a las 7.50 en la cual se dispone la clausura temporal del hospital neumológico doctor Alfredo Valenzuela en la ciudad de Guayaquil. Por ser sobreviviente de cáncer de mama y por haber sido afectada personalmente con todo el sufrimiento que conlleva ser víctima de ese tipo de enfermedades y otras de carácter crónico o catastróficas me es superlativamente preocupante conocer de las consecuencias generadas por el cierre de la mencionada unidad hospitalaria. Como legisladores y miembros de esta función del estado, como representantes elegidos por el pueblo ecuatoriano, es nuestro deber y obligación moral, ética y legal coadyuvar con la resolución que propongo a consideración del pleno. Exhortando a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a la Autoridad Sanitaria Nacional, Ministerio de Salud Público para que cumplan en su orden. Con el mandato constitucional de realizar los exámenes de auditoría, fiscalizar, investigar y precautelar la salud de todos los ecuatorianos. En espera de su respuesta, le agradezco de antemano por su gentil atención. Con esta oportunidad, reitero mis sentimientos de consideración y aprecio más distinguidos. Atentamente, abogada Blanca Poli Ugarte Guzmán, asambleísta por la provincia del Guayas. Hasta ahí el texto, señor presidente. El 8 de diciembre, el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de la Ciudad de Guayaquil fue clausurado por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, AXS, aduciendo insalubridad y presencia de roedores. Pero el plan de contingencia para cerrar este hospital fue elaborado tres días posterior a la clausura, el 11 de diciembre. En ese hospital, el 8 de diciembre, habían 85 personas con tuberculosis, botando sangre por la nariz y por la boca. Se les quitaron las ondas y a algunos se los montó en camiones y se los mandó a hospitales. Otros a sus casas y otros, como dice el viceministro de atención integral, los están buscando. Sí, señores. El 2 de enero encontraron uno de ellos en el centro de Guayaquil, perdido, transmitiendo la enfermedad. Qué responsabilidad, qué negligencia de la autoridad sanitaria. Pero ahí no acaba todo. El 2014 este hospital fue repotenciado. El 2016 pagan 4 millones de dólares por la calificación de oro en calidad. por la agencia canadiense, que fue ratificado en 2017 y en ranking de gestión de resultados. Aquí está, compañeros legisladores. El Alfredo Valenzuela, en noviembre del 2017, está calificado como el primero sobre 43 hospitales del país. Imagínense cómo está la salud en este país. Señores legisladores, aquí no se ha respetado el debido proceso y tampoco la vida de los pacientes. Nosotros necesitamos que respondan, porque ¿saben cuál fue la respuesta en un medio de comunicación de ese mismo viceministro de atención integral? ¿Por qué se cayó la calidad? Ah, porque los funcionarios de ese hospital se durmieron en los laureles. Eso contestó. Y que el AXE es una institución autónoma. Lo que no dicen es que es adscrita al Ministerio de Salud Pública. Son personas, son seres humanos. La tuberculosis es la enfermedad de la pobreza. Es por ello, señores legisladores, que quiero pedirles el apoyo para una resolución que busca que la Contraloría General del Estado audite y haga un examen especial de este hospital. Que nos diga por qué lo acerraron y votaron a la gente. Que se exhorte a la Fiscalía General del Estado. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la institución y la Fundación de Asociación de Pacientes de Tuberculosis, ya se han muerto ocho. Ocho personas dirán, ah, estaban enfermos. Por eso se murieron. Que la Ministra de Salud y el Director del AXE comparezca a la Comisión de la Salud para que nos indiquen por qué han cerrado y han dejado en la indefensión a estas personas. ¡Son seres humanos! Tiene un minuto, señora Asambleísta. Gracias, señor Presidente. También que se le dé el tratamiento. La semana pasada estuve con tres de ellos en emergencia. Los tienen en los ceibos. Los tienen regados y no los quieren ni siquiera aceptar en el Hospital del Guasmo porque puede transmitirse esta enfermedad. Hoy, más que nunca, la salud no tiene brújula, señores. No tiene norte. Por eso, en el Código de la Salud, hay que cambiar el Sistema Nacional de Salud que hoy está concentrado y centralizado en una autoridad sanitaria que no quiere responder por qué esas personas, esas 85 personas con tuberculosis, muchos de ellos ya han muerto. Por eso les pido, señores legisladores, el voto positivo a esta resolución. Muchas gracias. Gracias. Tome votación, señora Secretaria. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en sus curules electrónicas de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Gracias.